Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este avance informativo de Hora 13 Noticias. A la una de la tarde vamos a hablar sobre la preocupación que tienen los vecinos del centro comercial Los Molinos porque aseguran que los últimos tres días a las nueve de la noche están atracando a quienes caminan por esta zona del occidente de Medellín. ¿Qué dicen las autoridades? Y si hay o no denuncias sobre este caso, a la una de la tarde vamos a hablar de esto, por supuesto, con el cumplimiento total de todo lo que pasa en Medellín, Antioquía por Hora 13 Noticias. Mientras tanto, los invito a que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales